Dios te salve María Dios te salve María Dios te salve María María he mirado hacia el cielo pensando entre nubes tu rostro encontrar y al fin de encontrar un estado entregando la vida a Jesús Salvador María he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin de encontrar en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo cansado a un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin fin tú eres Santa María eres nuestra señora porque haces tan nuestro al Señor eres madre de Dios eres mi tierna madre y madre de la humanidad te pedimos que ruegues por todos nosotros heridos de tanto pecado desde hoy hasta el día final de este peregrinar María he buscado tu imagen serena vestida entre mantos de luz y al fin te encontré y al fin te encontré dolorosa llorando de pena a los pies de una cruz María querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti y al fin te encontré en mi camino en la misma vereda que yo tenías tu cuerpo cansado a un niño en los brazos durmiendo en tu paz María mujer que regalas la vida sin fin gracias